Ya entraron en vigencia 42 procesos de actualización catastral en 36 municipios del departamento. 30 de estos procesos corresponden al sector urbano y 12 al sector rural. Con esta actualización se busca que la relación entre el valor comercial y catastral sea equitativa para todos los predios y no se presenten desfases a la hora de vender o comprar propiedad raíz. El incremento fue fijado por cada consejo municipal teniendo en cuenta las características de los predios y la última actualización catastral. Los alcaldes cuyos procesos se hicieron durante el 2014 y entran en vigencia en el 2015 pues corresponden a predios que en su mayoría desde el año 2009, 2010 o incluso antes no se actualizaba su valor predial. La idea es regular la proporción entre el valor comercial y catastral. El valor predial, es decir, lo que nos aparece cuando nos cobran el impuesto predial de nuestras propiedades no puede ser ya ni inferior al 60% del valor comercial ni superior al 100%. Quienes tengan dudas sobre la liquidación de su impuesto a pagar pueden dirigirlas hacia las alcaldías de cada municipio de manera gratuita los primeros seis meses luego de recibir la notificación. ¡Gracias! ¡Gracias!